Música Una preocupación y respaldo también dentro del bloque de Alianza País es las acusaciones contra María Agusta Calle ella se defiende y asegura que hay más bien amenazas por parte del gobierno colombiano en su contra también está preparado el siguiente informe las acusaciones en contra del asambleísta de Alianza País María Agusta Calle aseguran solo un capítulo más de la campaña mediática internacional en contra del Ecuador es falso y es parte de esta campaña de los prejuicios que obviamente quiere extenderse a nuestra asamblea constitucional es más, la propia asambleísta asegura que el asunto pasó de las acusaciones al plano de las amenazas, contra su huida y la de los suyos Estoy, como ustedes saben, en la mira del gobierno de Uribe y de los paramilitares quiero denunciar ante la asamblea de Alianza País que la vida de mis hijos ha sido amenazada responsabilizando así al gobierno colombiano de Alvaro Uribe Pero en la propia asamblea ya se obtuvo información de primera mano y aunque no se quiera profundizar el nombre de calle ella estaría ahí Lo que queremos nosotros es que se conozca la verdad caso contrario, que no sea así entonces nosotros tendremos que solicitar el enjuiciamiento penal de las personas que estén involucradas ¿Esta información también está sobre la asambleísta María Agusta? Está sobre todas las cosas y nosotros tenemos bastante información y vamos a seguir porque esto es el inicio de la investigación Para completar el informe, este asambleísta viajará a Francia y que todo lo recopilado se lo entregará al fiscal y no a nadie en la constituyente En Ciudad de Alfaro con Fernando Alvarez Alellanos de Televisión Telegrama